Ya estaba cascarona y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No la quiero vender. Es una Toyotita y me encanta la Toyota. Me gusta. Y dije, no, quiero venderla. Ya estaba peyona. Pues ya la usaba para el trabajo y para la casa. En fin, dos meses antes de venirnos, me chocaron mi camionetita. Y no fue de culpa mía. Yo me estacioné y la persona salió y me golpeó. La primera reacción de uno, ¿no? Llamar a la Seguranza, la policía, hacer el reporte y que ellos se hagan responsables. Me van a arreglar mi camioneta gratis. Yo pensé. Hice todo eso y cuando estaba en el teléfono Dios me dijo, déjalo ir. Y dije, no, Dios. Entonces, estoy a punto de irme. Necesito mi camioneta para irme. La necesito. Se déjalo ir. Dije, Dios. Me golpeó y corrió. La tengo para ganar. Déjalo ir. Cuando estaba en el teléfono con la policía, dije, bueno, este, gracias. Ahorita vamos. Ah, está bien. ¿Cómo le voy a decir a la policía? Ahora que regrese. No se apure, lo voy a hacer el reporte. Cuando colgué, mis compañeros de trabajo dijeron, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a dejar ir? Pues, ah, no creo que haya problema. Hablé con el vecino, el papá del que me golpeó. Dijo, yo te lo arreglo. Mis compañeros de trabajo me decían, ¿por qué haces eso? Hace el reporte, créeme, a mí me golpearon. Y sí, lo habían golpeado unos seis meses antes. Y es un rollo, aquí y allá, si no tienes reporte, no, la aseguranza no paga. Y yo dije, ¿cómo lo va a decir a mi compañero? Que Dios me dijo, déjalo ir. ¿De qué forma? ¿Qué lógica tiene? Cuando le dije a mi esposa, mira, esto pasó, pero hay que dejarlo ir. Entonces, Dios me dijo, no fue, no es muy recibido cuando dices, te golpearon, quítate, déjame. Para hacerlo más corto, porque les queda alguien, este, llamaron a aseguranza, el señor dijo que me iba a pagar, era muy caro, llamaron a aseguranza, aseguranza se pidió conmigo y te vamos a llamar y no me llamaron. Y ya cuando me llamaron, dicen, ¿sabes qué? No te lo vamos a arreglar. Dice, ¿cómo que no? Dice, es que tu carro está muy viejo y sale más caro, arreglártelo que pagártelo. Y yo dije, bien, van a darnos cinco mil dólares. Y cuando me dijeron la cantidad, dije, mal. Le dije, ¿cómo voy a comprarme un carro con eso? Y dice, no, pues ese ya no es nuestro problema. Y yo, mi primera reacción, dije, Dios, tú me dijiste, déjalo ir. ¿Por qué me dijiste? Pude, tenía un caso, pude ganar. Y yo cuando colgué, yo estaba molesto con Dios, dije, Dios, ¿por qué me dijiste? Déjalo ir. Y ahorita no puedo, ya pasaron diez días, ya no puedes el reporte. ¿Por qué me dijiste? Yo he enojado. Fátima no estaba, porque lo he ido a la tiempo. Yo estaba, pero enojadísimo, dije, Dios, ¿por qué me dijiste? Déjalo ir. Al final de cuentas, a los pocos días, después de que pasó eso, Dios, me dijo, ¿estás listo para comprar sin dinero? Ay, Dios, no me metas con bromas. No estoy de humor, la verdad, Dios, no estoy de humor para tus bromas. Y no me decís, ¿estás listo? Y como quieras, Dios. Cuando uno está en situaciones, uno quiere oír puras palabras constructivas, ¿cierto o no? Uno quiere oír, yo te doy las naciones, pídeme y te daré. Dios, quiero un caro nuevo, ¿no? Cuando, según las circunstancias, le dije, Dios, la verdad, no estoy de bromas, como quieras, si tú dices, whatever, como sea. Y así quedó. A los pocos días, dije, bueno, ya tengo que conseguir carro. Sabía que una persona estaba vendiendo un carro, le hablé, le dije, mira, me van a dar. Le expliqué la situación y me dijo, no tengo problema, cuando te den el cheque, me das el resto después. Entonces, gloria a Dios, Dios está respondiendo, pensé yo. Y cuando quedamos, el día que quedamos de vernos, me dice la persona, ¿sabes qué? Este, te voy a cambiar el precio. Y es que me está dando la camioneta muy barata. Me le quedé viendo y dije, no, ya investigo cuánto vale la camioneta. Y dije, todo igual, pues es una bendición, ¿no? Ya la voy a tener. Y me dice, la verdad, Dios me conmovió. Y me estuvo diciendo que, ¿por qué quiero sacar dinero de esta camioneta? Te lo voy a dar a precio de lo que te den el cheque. De tu asesorazo. Me le quedé viendo y dije, no. Sí. Y me agaché, y dije, no. Cuando está en necesidades, si tiene una respuesta, pues, se pone bien chillón, ¿no? Y me agaché y dije, no quiero llorar enfrente de la persona. Dije, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Y nomás volteé y le dije, no sabes lo que estás haciendo. Dije, sí, estoy obedeciendo a Dios. Dije, sí, pero no tienes idea. Bueno, cuando uno hace cambio de papeles, se paga, ¿verdad? Yo había hablado con la persona, mira, voy a comprar un carro, pero mecánicamente no sé qué también. Lo voy a llevar al mecánico para que me diga la regla de lo que tengo que hacer. Y le dije, mientras tanto, ¿usted me puede rentar un carro? Pero digo que iba a pagar. Y le dije, sí, no, no, estoy bien. ¿De acuerdo? Ah, está bien. Y le dije, yo sé que ya le estoy pidiendo mucho, pero me ayudaría a hacer el cambio de papel. Dice, sí. Porque como la seguridad se puso de mal humor, a él le molestó eso, que fue de bendición. Dice, no, entiendo por qué la seguridad no lo está, no te lo está haciendo fácil. Debería de, en fin, dice, háblame y ya veremos. Cuando hice el cambio de papel, le dije, mire, fue tanto, este, ¿va a poder ayudarme con la rentada o con algo de pagar las platas? Y me dice, dio la foto y dice, ven por el cheque, lo va a pagar todo. Y me dice, ¿todo? Le dije a Fatima, mira, lo va a pagar todo. Y le dije, ¿te acuerdas lo que me dijo Dios hace unos días? Que estás listo para comprarse un dinero. Y que Dios me acaba de confirmar algo. Dios está con nosotros. Ahora, esto me lo predica. Ahora ocupo dos personas que quieran dar un testimonio así de breve, sin detalles, para que todos escuchemos. Dos personas nomás. ¿Y es el primero? Por todo hay un pretexto que le hablaron a este hermano. Pero déjame te digo una cosa. Alguien se humilló públicamente por esa persona. Y pagó un precio muy alto por amor a esa persona. Por amor. Y eso a mí, cuando, mis hijos, hace como año y medio, dos años, le dije a mis hijos, ¿sabes qué? Quiero que vean La Pasión de Cristo. La película. Es muy sangrienta y no sabíamos si queríamos que mis hijos la vean. La verdad no me arrepiento de que lo hayan visto. Cuando mis hijos estaban viendo lo que estaba pasando, Jesús y todo eso, lo primero que me dice mi hija, o él te dice, ¿lo hizo por nosotros? Y sí, mi hija. Lo hizo por todos nosotros. Le manda un giro postal, un moniote. Dice, no, no lo conozco, no sé si existe, pero Dios me dio este nombre y esta dirección. Y llega, ¿cuándo? En el tiempo exacto que lo ocuparon. Dios es tremendo. ¿Cómo les va a hablar a personas con nombre y dirección de alguien que no conocen? No, se me hace que eso sea posible. Nos fueron a buscar a un hotel, porque Dios les habló. Y nosotros ya los, o sea, no me me quieren ir al ver Canadá, y llega este hombre y dice, sálganse, hay otro lugar para ustedes. Dios me hable. Usted es pastor, en Guadalajara, sí. Jorge, sí. Dios me hable a usted. Vengas para acá. Pero no nos conocemos. Dios me hable. ¿Cómo les va a hablar? ¿Cómo les va a hablar Dios y por nombre? ¿Qué? Dios me hable. A ver. Dios me hable. Dios me hable. Dios me hable.